Con una mirada me adueñaste de mi alma Pues los ojos para el alma son como ventanas De repente te metiste, pero como si nada No me imaginaba que pudieras sentir esto Cuando tú llegaste la verdad perdí el censo Tú eres como un ángel que vive en el cielo Bésame, abrázame, que tengo miedo a perderte Porque tú eres única, una reina Tú eres la más hermosa, no te puedo comparar Quiero quedarme contigo Esos ruidos ojos hacen que pierda la calma Acércate un poco más que de ti traigo ganas Me encantas, eso es cierto Estar sin ti me mata Nunca en la vida he sentido tan contento Desde que entraste la vida me estás sonriendo Nunca vayas de mi lado Bésame, abrázame, que tengo miedo a perderte Porque tú eres única, una reina Tú eres la más hermosa, no te puedo comparar Quiero quedarme contigo